Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en esta presentación os voy a hablar de lo que son los procesadores de Arduino. Bien, mirad, este es el guión de la presentación. Primero os voy a hablar de Arduino y luego también os voy a introducir algunos de los proyectos de Arduino. Hablaremos también o discutiremos cuál es el mejor Arduino para vuestra aplicación. Os hablaré de Arduino IDE, que es el entorno de programación, y de Arduino Create. Y, bueno, pues para finalizar esta presentación os hablaré del uso de Arduino frente a lo que serían los procesadores ESP, y en concreto el ESP32, que es el último procesador, en lo que serían las aplicaciones de internet de las cosas. Bien, Arduino es una plataforma de hardware libre que desarrolla, es una empresa que desarrolla tarjetas de desarrollo y que dispone de un programa para de entorno de desarrollo integrado que se llama IDE y que os permite programar las tarjetas de Arduino. Es muy popular porque hizo al principio sus diseños libres y entonces la gente empezó a utilizar este tipo de electrónica de forma completamente abierta y, bueno, pues permite manejar señales normalmente de 5 voltios. Ahora las placas también trabajan con 3 voltios. Y, bueno, pues podemos trabajar con todo tipo de señales de entradas y salidas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas y demás, ¿vale? Y en todo esto, lógicamente, pues bueno, pues es cuestión de conocer los detalles de cada una de las placas, ¿vale? Tener en consideración que la capacidad de cálculo de normalmente de los procesores de Arduino es, por lo general, bastante limitada, con lo que no es un microprocesador como podría ser vuestro PC, ¿vale? Y entonces, bueno, pues dentro de lo que serían las tarjetas más conocidas, pues tenemos Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano, ¿vale? O el Due Mila 9. Bien, aquí os muestro algunos de los proyectos de Arduino que he considerado más relevantes. De hecho, los dos primeros proyectos, estos que veis aquí, corresponden a un curso, un MOOC que tengo también en la plataforma de edX en el que explico precisamente el cómo fabricar un robot que se llama Dior, T-Y-O-R, ¿vale? Con lo que podéis buscar información al respecto y está basado precisamente en eso, en el uso de Arduino. Aquí vemos, por ejemplo, también un proyecto en el que es una araña en la que está basada en Arduino, un drone, en este caso, aquí tenemos un proyecto que tiene que ver con música o un robot móvil o un brazo robótico, ¿vale? Pero bueno, como podéis ver, pues bueno, pues aquí hay uno que tiene que ver con lo que es la automatización de una casa o un dispositivo portable o un invernadero, un proyecto que tiene que ver con el control de tráfico, luces o incluso las impresoras 3D, están basadas ellas, prácticamente todas ellas, en lo que serían los procesadores de Arduino. Entonces la pregunta que lógicamente uno se plantea es cuál es, qué Arduino es mejor para mí y todo esto lógicamente depende un poquito de la aplicación, ¿vale? Aquí simplemente os describo tres, lo que serían tres familias de Arduino que podéis utilizar para vuestros proyectos. La más conocida de todas es la ADMega328, la que están basadas en el Arduino Uno, el Nano y el Mega y bueno, pues están basadas en un procesador de 8 bits, tienen por lo general consumo, un bajo consumo y poca RAM, ROM y la velocidad del reloj es baja, es decir, son procesadores relativamente bastante limitados. Lo bueno que tiene concretamente Arduino Uno es que dispone de una distribución de pines, es decir, la forma que tiene, el aspecto que tiene la tarjeta se ha convertido como una especie de estándar, ¿vale? Y estas electrónicas trabajan a 5 voltios. Luego, por otro lado, tenemos el ADMega32U4, que es en el que están basados, por ejemplo, las tarjetas Leonardo y micro y bueno, pues una de las características principales que tiene este tipo de tarjetas es que tiene la interfaz USB integrada en el propio microcontrolador, con lo que esto nos permite hacer de joysticks, teclados o ratones a la hora de crear un dispositivo que sea conectable, por ejemplo, en este caso a un PC. En concreto, la Arduino Leonardo tiene una distribución compatible con Arduino Uno, con lo que todas las placas que se desarrollen para Arduino Uno, en principio, os pueden valer también para esta tarjeta. Y luego ya finalmente tenemos un procesador que es el SAM D21, ¿vale? La que están basadas, pues, en las tarjetas como Arduino Zero o las Series Maker o la Maker Wifi 1010 o 1.0.1.0, ¿vale? Estos son procesadores de 32 bits, es decir, son procesadores con mucha más capacidad, tienen mucha más RAM, tienen mucha más ROM, funciona mucho más rápido. En concreto, el Arduino Zero es compatible con el Arduino Uno, en cuanto a los pines y además son altamente configurables, es decir, tienen gran cantidad de líneas de comunicación como, por ejemplo, I2C y SPI. Una de las características principales o resaltables es que trabajan con 3.3 voltios, con lo que no todas las electrónicas están normalmente preparadas para ello, pero lo normal es que sí, ¿vale? Y es idóneo para proyectos IoT, ¿vale? Porque incorpora, ya incorpora la Wi-Fi integrada y en algunos casos un Bluetooth. En concreto, de hecho, la tarjeta Maker Wifi 1010 incluye, de hecho, un procesador SP3T2 que más adelante os comentaré, ¿vale? Bueno, pues Arduino IDE es el programa en el que utilizaremos para lo que es programar Arduino, es un programa que está basado en programación por texto, tiene unas funciones en la que es la función setup y la función loop, pues que utilizamos típicamente para poder poner el código que ejecutamos aquí una sola vez, al inicio del arranque de nuestro programa y aquí la que vamos a ejecutar de forma repetitiva. Es un programa bastante ligero, funciona en varias plataformas y además una de las ventajas que tiene es que nos va a permitir gestionar diferentes tarjetas, no solo las de Arduino, es decir, está abierto para ser integrada con electrónicas de terceros, ¿vale? Y una de las características también importantes es que integra un conjunto de librerías que desarrolla una comunidad de personas, de empresas que permiten ser utilizadas dentro de lo que es el entorno de programación. Por otro lado está Arduino Create, es una plataforma online que ha creado Arduino, pues en la que, bueno, pues disponéis, por ejemplo, de un editor web, disponéis de un tutorial, incluso disponéis de un repositorio con proyectos que están relacionados con Arduino y, bueno, pues una serie de accesos y servicios que os pueden ser útiles, como por ejemplo, en este caso también ofrece servicios de internet de las cosas para poder publicar y registrar datos. Bien, aquí ya para finalizar os quiero simplemente, pues bueno, mencionar al respecto de Arduino y lo que es una electrónica SP, que es la SP32, que luego mencionaremos, ¿vale? Lo digo porque Arduino es, claramente, es una tecnología y una plataforma que se utiliza muchísimo y probablemente estáis iniciando este curso pensando en utilizar un Arduino, pero que sepáis que existen otros procesadores como por ejemplo el SP32, que en particular para lo que es el internet de las cosas realmente están muy bien adaptados y que, de hecho, Arduino, en mi opinión, ha llegado un poco tarde a la hora de poder desarrollar soluciones y la empresa que desarrolla el procesador SP32, que es Expressif, ha tomado una gran ventaja. Bien, os dejo aquí, de hecho, dos entradas con las opiniones de personas en las que discuten al respecto del uso de Arduino frente a este procesador para que las leáis. Bien, pues nada, en esta presentación he hecho una breve introducción de lo que serían los procesadores de Arduino. Muchas gracias.